Es una obra muy importante, son más de 12 millones de pesos lo que estamos invirtiendo en esta zona oriente de la ciudad. La verdad que es una obra esperada por todas las familias de esta zona porque acá nos inundamos en verdad bastante. Todos los que vivimos en esta zona vemos como la problemática de esta zona oriente de la ciudad es muy complicada porque cada vez que nos inundamos se lastiman los pavimentos, cada vez que nos inundamos la gente pierde algo de su patrimonio. Hay zonas en esta parte de la ciudad donde llega a entrar a las casas hasta 30 centímetros, cuando se nos viene muy complicado ha llegado a subir a 90 centímetros el agua en esta zona de la ciudad y la verdad que son obras que no se ven, que van enterradas, que a veces los políticos no les entramos mucho porque pues no las vamos a ver, con 12 millones de pesos pudiéramos arreglar 80 calles de esta zona de la ciudad, pudiéramos hacer X número de puentes que se quedarían ahí, que la gente los vería de manera inmediata, pero no podemos ser irresponsables en esta parte, de nada nos serviría meterle y arreglar X número de calles cuando nos vamos a seguir inundando y de aquí a dos años y medio van a estar igual de destruidas por las inundaciones. Aquí esta es una gran obra que estamos haciendo, viene en el Plan Municipal de Desarrollo, la idea es que esta sea la columna vertebral, este colector Andrómeda, para que ya no nos volvamos a inundar en el oriente de la ciudad. Vienen otras obras adicionales que son otros cuatro subcolectores que se tendrán que conectar a este gran colector, que la idea es que en el 2015 podamos ir avanzándole con recurso de los tres niveles de gobierno para poder cerrar el circuito completo en el tema de la parte pluvial y que acabemos por completo con las inundaciones de toda esta zona.